Hola, te saludo a las chicas de... ¡Deleites Andinos! Y queremos invitarte a que visites la mejor tienda online de productos para la micropigmentación, microblading y extensiones de pestañas. LAX Beauty Solutions, aquí podrás encontrar los mejores productos y marcas del mercado internacional. ¿Quieres tener unas cejas envidiables? ¿Unos labios provocativos? ¿Y unas pestañas hermosas? Visítanos en www.lax.com.pe y descubre todo lo bueno que tenemos para ti. También puedes ver nuestros productos en Facebook e Instagram. Recuerda que también hacemos ventas al por mayor y menor y envíos a nivel nacional con la garantía que solo tú te mereces. LAX Beauty Solutions, ¡lo mejor para ti!